mira la seguridad que tiene piñón fijo, mira seguridad de piñón fijo, no quiere foto, no quiere video, no quiere nada, mira yo me acerco, me hago chute, como hasta acá, salí para allá, dice, no podía acercarte acá, dice mira, está todo vallado, para allá, para aquello lado, sale de la carpa y sube directamente al escenario baja, viene otra vez acá, foto con nadie, así adicto esperando acá que nos haga foto, por favor, con piñón, acá mira, ten una fanática número uno acá todos esperando, hasta los decanas nueve están esperando que salga piñón acá, ya va a salir, va a dar una foto piñón piñón fijo piñón fijo piñón fijo no da nota, acá están todos los periodistas, no dan nota, foto a nadie ni media, esto es eso, eh